En septiembre de 2015, 193 países del mundo se pusieron de acuerdo para transformar el planeta en un lugar más justo y sano en 2030. Plasmaron esa aspiración colectiva en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Desde el Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica de Madrid, hemos desarrollado para el Ayuntamiento de Madrid un proyecto de investigación-acción en el que nos hemos hecho tres preguntas. En primer lugar nos preguntamos, ¿podemos impulsar grandes cambios desde pequeñas realidades? Hemos analizado 20 iniciativas en Iberoamérica y España que demuestran que es posible fomentar cambios sistémicos desde lo local. De las 20 iniciativas hemos sintetizado muchas buenas prácticas y tres conclusiones. Las iniciativas de localización de los ODS necesitan incorporar infraestructuras digitales para fomentar la participación desde cualquier parte del mundo y en cualquier momento. El intercambio de aprendizajes entre iniciativas, actores y políticas públicas facilita aumentar la escala de las soluciones generadas localmente. Las administraciones locales deben involucrarse activamente en las iniciativas de localización, más allá del rol tradicional de financiador. La segunda pregunta del estudio ha sido, ¿están alineadas las iniciativas de localización de los ODS de las universidades con las políticas municipales? Después de analizar 100 iniciativas de localización de la Agenda 2030 en el ámbito académico, destacamos tres conclusiones. El 80% de las iniciativas de las universidades madrileñas persiguen objetivos similares o coherentes con las políticas municipales del Ayuntamiento de Madrid. Pero a pesar de la alta coherencia, solo el 10% de las iniciativas analizadas se trabaja en colaboración Universidad-Ayuntamiento. Se debe seguir potenciando la colaboración hacia el logro de objetivos compartidos. Las iniciativas de localización de los ODS en universidades son una gran oportunidad para avanzar hacia modos de participación que involucren de manera más activa a la ciudadanía. Y la tercera pregunta ha sido, ¿cómo podemos desde las universidades fomentar la participación ciudadana y contribuir a las políticas municipales? En una iniciativa de localización de la Agenda 2030 la Universidad Politécnica de Madrid propuso buscar soluciones para descarbonizar el campus universitario. Se aplicaron dos herramientas de participación masiva, los cursos abiertos masivos y online y una plataforma de inteligencia colectiva llamada colab.upm. A lo largo de cuatro meses, 500 personas han trabajado colaborativamente presentando 116 propuestas para descarbonizar el campus. Más allá de los números, lo que aprendimos es la importancia de la colaboración entre diferentes agentes, sectores y ciudadanía en la mejora de soluciones para lograr los ODS. Quedan menos de 10 años para 2030. Podemos hacer que esta sea la década de la colaboración radical. Gracias. Gracias. Gracias.